Bien, entonces decimos de que X va a ser igual a tener A ¿Quién es A? Es la raíz cuadrada de la constante ¿Qué es qué? Uno, no Y no hay que colocarlo Colocamos la secante de teta, bien En vez de un, es un ángulo que es que teta, phi, gamma, lo que quieran, bien Ahora, empezamos a extraer la información que nos pide el mismo problema Primero que todo, X a la 2 Bien, entonces comenzamos a buscar X a la 2 Y esto es secante cuadrado de ¿Quién? De teta ¿Ya tenemos la X o no? ¿Qué falta? El diferencial Entonces el diferencial de X va a ser igual a Derivada de la secante es igual a ¿Quién? Está bien Si tienes la formulita, ¿cierto? La B Y aquí es igual a secante por tangente Ok X es igual a secante de teta por tangente de teta Por diferencial Bien, siempre extraemos esta información de acuerdo A la sustitución que hagamos Muy bien Entonces me queda que esto es la integral de Esto es la integral de De lo siguiente Raíz cuadrada Raíz cuadrada de X a la 2 Pero X a la 2 ¿Qué es? En la secante cuadrada de ¿Quién? De teta Secante cuadrada de teta Menos 1 Sobre X ¿Quién es X? En la secante de teta Y por el diferencial de X ¿Qué es? El diferencial ¿Qué es? La secante de teta Tangente de teta Por diferencial Bien Todo lo que hacemos Es únicamente sustituir Lo que hay ahí ¿Listo? Secante cuadrada de teta Menos 1 Es igual a ¿Qué? Exacto Vamos a las fórmulas De identidades trigonométricas Miren que hay que recordar eso Entonces Eso equivale a tener Raíz cuadrada De la tangente Cuadrada de teta Sobre secante de teta Ah, pero Acá puede ser algo o no ¿Qué puede ser antes de? ¿Qué puede ser? Lo que les gusta a ustedes, ¿cierto? Esto multiplica y esto Divide o no Cancela secante Y Por la tangente Entonces Por la tangente De teta Diferencial De teta Bueno Entonces Pongo aquí cancelar Y esto sobra Me quedaría la integral Muy bien Entonces esto es la integral De Raíz cuadrada de tangente Cuadrado es La tangente La tangente de teta Por la tangente de teta Por el diferencial ¿Y esto es igual a qué? Tangente cuadrada de teta Es Íntegro Tangente Cuadrada de teta Por el diferencial Muy bien Muy bien ¿A qué sería igual esto En fórmula Si las hay? Tangente cuadrada de teta En fórmula ¿A qué sería igual? ¿Las tienen? ¿Las tienen? ¿Tienen ahí Las formulitas? Tangente cuadrada de teta ¿No? Bien Entonces Por eso Coloqué ahí Y observemos A lo que es igual Vamos a buscar La tangente de cuadrada de teta Muchachos ¿No está cierto? Muy bien Entonces si no está Hacemos lo siguiente Sencillo También esto Es igual a tener ¿A quién? A uno A uno Menos ¿Quién la? ¿Secante o no? Uno menos uno más Secante cuadrada Uno menos secante Cuadrada ¿Si están seguros o no? ¿Si están seguros? Bien Si no están seguros Ustedes Hagan lo siguiente Lo que yo voy a hacer Entonces miren ¿Cierto? Lo que es Entre comillas No saber una fórmula Bien Como cotada ¿Cierto? Entonces si yo no me la sé Yo conozco La identidad fundamental La identidad fundamental Es que Seno cuadrado de teta Más coseno Cuadrado de teta ¿Igual a cuánto? A uno o no Bien Entonces hago lo siguiente Voy a dividir todo esto Voy a dividir todo esto por Coseno cuadrado de teta Por la ley de la uniformidad Coseno cuadrado de teta Sobre coseno cuadrado de teta Ley de la uniformidad Entonces tener seno sobre coseno Es igual a qué? Tangente cuadrada de teta Más ¿Esto qué da? Uno o no ¿Igual a quién? A la secante Secante cuadrada de teta Entonces Ya sé que la tangente Cuadrada de teta Va a ser igual a quién? A la secante Cuadrada de teta ¿Menos quién? Menos uno Entonces sustituyo acá o no ¿Ya? Entonces miren Por eso les digo Vayan a las tablitas ¿O no? Vayan a las fórmulas Que se chocante esto Bien Entonces llego Hago la integral acá Sustituyo Secante cuadrado De teta Menos uno Por el diferencial de quién? De teta Entonces acá Hago una distributiva o no La distributiva es Integral Secante cuadrado de teta Diferencial Menos la integral Del diferencial Si Entonces Ya sé a qué equivale La secante cuadrada o no La integral ¿Tienen la tabla también ahí o no? Se recurre a la tabla Y van a observar Que es igual a Tangente ¿Cierto? Es igual a la tangente De teta Menos la integral Absorbe a quién? Al diferencial Lo anula ¿Qué queda? Teta Más qué? Más C Pero como Sé de qué A mí me entregaban El problema En términos de quién? De X Tengo que entregar El problema también En términos de X ¿Ya? Bien Bien Entonces Voy para allá Entonces digo De que X Es secante de teta Voy a pasar la página ¿Bien? X es igual a secante de teta Entonces vamos a despejar a la secante X es igual X es igual X sobre 1 Es igual a la secante de teta Pero yo quiero esto en términos de qué? De senos y cosenos Que es mucho más fácil trabajar Entonces sé de que la secante Es igual a qué? A 1 sobre el Coseno Entonces lo que hago Es hacer esto Volteo ¿Sí? Esa igualdad Entonces Ya sé de que X Es igual a quién? No No vamos a poner a hacer esas gracias Más bien hago Coseno de teta ¿Por quién? Por X Es igual a quién? A 1 Es igual a 1 Entonces voy a hacer El despeje del coseno de teta De una vez ¿Y da 1 sobre quién? 1 sobre X Muy bien Entonces Ya sé que cuando trabajo Con triángulos rectángulos La solución yo no la puedo hacer Ni con términos de secante Ni con cosecante ¿Cierto? Solamente con seno Coseno y Tangente No más Bien Entonces aquí Si puedo hacer un triangulito En términos de coseno Bien Hoy voy a hacer el triangulito Para hallar la solución Entonces vengo acá Hago un triángulo rectángulo Queda acá más estético Triángulo rectángulo 90 grados Acá Ángulo teta Y digo Y digo que El coseno de teta Es que Adyacente ¿Sobre quién? ¿Sobre hipotenusa? ¿Ah? Adyacente Sobre hipotenusa O sea ¿Sobre quién? Sobre X Y ya sé De que esto es igual a qué? ¿A qué es igual Este cateto? ¿Ah? Raíz de X A la 2 menos 1 ¿O no? ¿Entendieron esa parte ahí o no? ¿Ah? ¿Quién no entendió esa parte ahí? Ok Entonces digamos que este es el cateto B ¿Listo? ¿Y que tenemos que llegar a ese cateto qué? B Entonces Por Pitágoras Pitágoras me dice así De que La suma De los catetos Al cuadrado Equivale a quién? ¿A la hipotenusa o no? ¿Hipotenusa qué? ¿Al cuadrado también o no? Entonces yo sé de que X Va a ser igual a la raíz cuadrada De B al cuadrado Más quién? Más 1 o no Pero ¿Me piden hallar a quién? A B o no De esa vez lo puedo despedar de dónde? ¿De acá o no? Entonces B a la 2 B a la 2 Va a ser igual a quién? A X a la 2 Pasa para allá como menos 1 o no Por lo tanto B es que La raíz cuadrada De X a la 2 Menos 1 ¿Ya? Entonces es Pitágoras por todos lados Entonces esta es la raíz cuadrada De X a la 2 De X a la 2 Menos 1 ¿Cómo? Esta 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 No porque fue despejada Entonces estrado raíz cuadrada Ambo lados Listo Muy bien Entonces ya sé que ese cateto equivale a X2 menos 1 Ahora sí entonces Me voy a la solución Entonces la solución me dice que es Tangente de teta Más quién? Menos teta Menos teta Sí Más qué? Más C Bien Entonces yéndonos ya al grano Decimos acá lo siguiente Tangente es igual a quién? Opuesto sobre quién? Sobre adyacente o no? Ah Opuesto sobre adyacente O sea Raíz De X a la 2 Menos 1 Sobre 1 Ahora Vamos a buscar el ángulo teta Bien Entonces el ángulo teta Fue con respecto a este ángulo Con coseno Entonces decimos de que teta Es el ángulo Cuyo coseno Es 1 sobre quién? 1 sobre X Ya? Entonces venimos y sustituimos a teta acá Como quién? Como coseno Inverso O arcoseno De 1 Sobre X Más C Entonces la respuesta a esto Total sería X a la 2 Menos 1 Menos Coseno inverso De 1 Sobre X Más C Esa sería la Respuesta La cogieron ¿No? Sí Más C